Amigos Invisibles Amigos Invisibles Amigos Invisibles Na 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 Que weep Ya me paga Yo como mi pueblo, aquí estoy trabajando con ustedes En el programa de Operación Cupido Para presentarles a un candidato Al programa Estuvo a punto de ser el joven del año De esta temporada un muchacho Big Liger, está muy bien Estrido de novela hoy con tremendo traje Que esos ambas conocen a Yatangón De muchachos se llama Tony de Rocorolo Tony, amores Amores, este Ay, como digo yo, me Amores, volar, 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 correr, correr, correr Con una nivena, la puente para estar arriba bien alto Dejarse caer así, ¡tás! No me pagan, no me pagan Trabajo como un perro y a mí no me pagan No me pagan, no me pagan Al almuerzo todo el día y a mí no me pagan No me pagan, no me pagan Por mil quinientas horas y a mí no me pagan No me pagan, no me pagan Mi novio pide rosas y a mí no me pagan No, 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 no Y no me pagan, no me pagan Me gusta ir para playa y a mí no me pagan No me pagan, no me pagan Me encanta comer sushi y a mí no me pagan No me pagan, no me pagan Le debo el masajita y a mí no me pagan No me pagan, no me pagan En esta peliculita yo le debo plata, sí No me pagan, no me pagan Me llaman para que yo esté y a mí no me pagan No me pagan, no me pagan Me gusta grabar discos y a mí no me pagan No me pagan, no me pagan Yo si le echo bolas y a mí no me pagan No trabajan, no trabajan Saludan todo el día y ellos sí les pagan Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si Si, pero No me paga Gobernamos con clarividencia Y si no gobernamos con clarividencia Por lo menos gobernamos con buena intención Y si alguien no ve la buena intención Por lo menos reconozcan que hacemos lo que podemos